Bueno muchachos hoy en este video vamos a hacer una revisión de mi IFAC o simplemente mi kit de primeros auxilios individual que porto conmigo cuando voy al polígono y pues con el que yo trabajo, obviamente este no es el mismo con el que yo trabajo pero se parece mucho con el que yo trabajo y tiene exactamente lo mismo adentro que el kit de primeros auxilios individual de mi trabajo obviamente antes de empezar esta revisión que vamos a hacer es de un kit de primeros auxilios para combatientes para gente que está en un contexto de enganche bélico con otras personas y que tienen un equipo de personas con ellos que están equipadas más o menos de la misma manera entonces este kit de primeros auxilios es con el que a mí me van a suministrar primeros auxilios mis compañeros cuando lleguen al sitio donde yo estoy herido no es el kit de primeros auxilios con que yo voy a suministrar primeros auxilios a otra persona ¿por qué? porque cada persona tiene que tener su kit de primeros auxilios con él normalmente si están trabajando en el ámbito de un conflicto armado no están solos, tienen un grupo de personas o un equipo de personas que están y que trabajan con los mismos materiales que ustedes están trabajando entonces esto es para que a mí me apliquen los primeros auxilios mis compañeros quiere decir que les recomiendo que hagan un kit de primeros auxilios con todo lo que necesitan para poder tratar traumas severos en un conflicto armado obviamente esto no está en el contexto de everyday carry, esto es un poco más complejo que un everyday carry obviamente si ustedes tienen un everyday carry muchachos y tienen un kit de primeros auxilios en el everyday carry pues eso, con ese kit de primeros auxilios que ustedes van a estar en la ciudad en cualquier parte si hay víctimas, obviamente ustedes van a suministrar los primeros auxilios a las víctimas con el IFAC o con el kit de primeros auxilios que ustedes llevan con ustedes ¿si me entienden? hay que hacer la diferencia entre los dos contextos entonces, vamos a seguir, esto es un kit de primeros auxilios bastante bueno, lo compré no sé cuándo creo que en el 2015, no mentira, 2017 o 2018 entonces, me gusta mucho porque es ripoff, está asegurado aquí por estas correas y el compartimiento se puede alar de esta correa para separarlo del cinturón y poder utilizarlo correctamente obviamente, mi kit de primeros auxilios siempre lo llevo en mi línea baja que es mi cinturón donde llevo el holster y otras cosas noten muchachos que, solamente en mi línea baja llevo dos torniquetes uno aquí, adelante y uno atrás que está con mi kit de primeros auxilios ¿ya? ahora les voy a mostrar más de cerca el kit de primeros auxilios bien, cuando se separa, ¿qué van a encontrar? a simple vista van a encontrar un torniquete ya les mostré en un video anterior cómo se utiliza un torniquete no es el torniquete falso de china de regalado por Dieguito no, 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 es un verdadero cat generación 7 entonces, ¿qué tengo aquí en mi kit de primeros auxilios? primero, tengo guantes blancos y guantes negros muchachos realmente no sé por qué sigo utilizando guantes negros hace bastante que no hago un upgrade en mi kit de primeros auxilios pero los guantes negros muchachos son una re mierda ¿por qué? los guantes negros son la gran mierda porque cuando ustedes están haciendo palpación a una víctima herida ustedes llegan al sitio, ven la víctima herida van a ver las heridas que están a simple vista pero tienen que hacerle una palpación detrás del chaleco antibalas porque puede que también esté herido detrás del chaleco antibalas y no se pueda ver entonces, para hacer esa palpación utilizan guantes obviamente si van a utilizar guantes negros la sangre no se va a ver y se va a ver aún menos si están trabajando en condiciones de baja visibilidad entonces, por eso les recomiendo guantes blancos o azules mucha gente tiene los guantes negros porque es la moda tactical, tactical, modern warfare, color of duty no, muchachos guantes blancos ya, entonces los guantes ¿qué más tengo aquí? tengo un bastón luminoso este es infrarrojo que no se ve a simple vista y solo se ve con los visores nocturnos esto me servirá para marcar para marcar la posición donde estoy suministrando los primeros auxilios a la víctima cuando ya haya mandado el medivac un bastón luminoso visible color verde también me sirve para marcar la posición donde estoy un marcador grande o plumón no se como le llamen esto sirve para marcar en cualquier superficie en la piel de la víctima para marcar información lo que más se marca en la piel de la víctima es el horario en el que se le aplicó el torniquete o simplemente para aplicar para marcar en esta parte del torniquete aquí para marcar la hora exacta donde se le suministró el torniquete a la víctima ¿qué más tenemos aquí? esto es una simple gasa comprimida que sirve para empacar heridas por ejemplo hay una herida no sé una herida de bala superficial que no hay una hemorragia que no se pueda parar pues simplemente se la empaca y se mete así en el hueco para que absorba la sangre se comprima la perforación y pare un poco el sangrado muy útil una gasa compresiva no confundan una gasa compresiva con una gasa hemostática ¿ya? ahora ¿qué más tenemos? aquí aquí tenemos yo tengo dos Combat Ghost o Quick Cloth como se conoce como lo conocen algunos Quick Cloth o Combat Ghost ¿qué es el Quick Cloth o Combat Ghost, muchachos? estos son estos son gasas que están dobladas en forma de Z ya digamos que están dobladas así en Z ¿ya? y están impregnadas de un agente hemostático de un polvo hemostático que sirve para la coagulación rápida de la sangre ¿para qué nos sirve esto? esto nos sirve para parar las hemorragias severas y para sí, para parar las hemorragias severas sobre todo en las partes donde no se puede aplicar un torniquete que son las partes donde no se puede aplicar un torniquete en las en las yunciones en las en las no sé si se llaman las yunciones o en las uniones de nuestras extremidades o en el cuello por ejemplo aquí no se puede aplicar un torniquete en la entrepierna al lado de los testículos donde está donde pasa la femoral entre la pierna y las huevas y los testículos ahí también se tiene que meter un combat ghost porque ahí no se puede aplicar un torniquete muchachos en el cuello también no le van a aplicar un icopunta torniquete en el cuello su compañero entonces ahí se aplica el combat ghost entonces como les dije eso es una venda impregnada de un agente mostático doblada en zeta así y que es lo que ustedes hacen simplemente bueno no puedo utilizar las dos manos pero van a meter en el hueco así y meten y meten y meten y meten así con los dos dedos tac 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 y esa mierda lo que va a hacer va a ser que la la sangre las venas seccionadas o lo que sea que esté seccionado se se van a no se van a quemar pero se va a coagular rápidamente las partes seccionadas lo que va a parar el sangrado ya para eso sirve el combat ghost muchachos ahora bueno las tijeras estas tijeras sirven pues para cortar botas para cortar chaquetas tejidos de relojes las partes de los chalecos antibalas de aquí se cortan muy seguido y la tengo pues asegurada con un cable para que no se me pierdan tengo más guantes tengo un vendaje compresivo o vendaje israelí este vendaje compresivo sirve para parar los sangrados en las uniones también pero son sangrados no confundir sangrados con hemorragias severas sangrados con esto es para parar los sangrados en las yunciones o en las uniones de las extremidades en las partes donde no se puede poner un torniquete ya esto también sirve pues para guardar la presión directa en ciertas heridas por ejemplo si tengo un paciente en frente mío que está acostado y tiene varias heridas entonces voy a aplicarle en la primera herida que tiene un sangrado le voy a aplicar esto para mantener la presión directa con el vendaje compresivo y poder tratarle y poder atenderle otras heridas si me entienden porque no voy a poder con una mano hacerle presión directa a una hemorragia y con la otra tratarle otra hemorragia meterle el combat ghost o ponerle un torniquete entonces esto sirve para mantener la presión directa en algunos sangrados mientras que nos vamos a encargar de parar otras hemorragias más importantes ya muy bien luego les mostraré como funciona creo que ya les si no se si les haya mostrado en el video del torniquete pero bueno lo mostraré después que mas hay a simple vista ya no hay nada pero 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 algo muy importante que muchas personas tienen en su en su botiquín pero no saben utilizar y no saben para que sirven esto es un chest seal esta es la marca hyphen y tengo un chest seal fox seal ya para que sirve un chest seal muchachos el chest seal se utiliza cuando tienen un paciente que esta padeciendo de un neumotorax tensional ya que es un neumotorax tensional neumotorax tensional muchachos es cuando una bala o una una esquirla de algo nos ha perforado la parte del torso superior donde están los pulmones nos perfora la parte del torso superior y también nos perfora el pulmón ya entonces cuando el torso superior y el pulmón han sido perforados al mismo tiempo esto va a generar un colapso del pulmón que quiere decir colapso del pulmón cuando el pulmón se desinfla y no puede tomar aire porque esta perforado obviamente ya entonces el aire entra por el hueco del torso y la y va a presionar el pulmón colapsado y va a impedir la respiración de la persona ya como les explico esta cavidad del torso entre los pulmones y la parte interior del torso no hay espacio ya ese espacio se llama puta como se llama la cavidad pleural la cavidad pleural normalmente cuando los pulmones funcionan bien no hay espacio entre la cavidad pleural y los pulmones porque los pulmones están bien inflados ya entonces cuando el pulmón colapsa el pulmón se desinfla y empieza a entrar aire en la cavidad pleural lo que va a empujar y generar tensión y presión sobre el pulmón colapsado y va a impedir a la persona de respirar y eso obviamente es mortal el hombre se puede morir rápidamente si no puede respirar obviamente entonces el chest seal como funciona lo primero que tienen que hacer muchachos es acostar al paciente que tiene un neumotórax un neumotórax tensional porque hay tres tipos de un neurotórax ya que me acuerdo pero el más peligroso es el neumotórax tensional si tienen un paciente muchachos que tiene una perforación en en el torso superior y que le han perforado el pulmón eso se ve rápidamente porque van a ver el hueco que le empiezan a salir burbujas burbujas de sangre eso neumotórax tensional muchachos entonces lo primero que tienen que hacer es acostar al paciente les voy a dar un ejemplo miren por ejemplo las tijeras tácticas ven esta botella ven esta botella muchachos la sangre está saliendo esa es nuestro cuerpo la botella es nuestro cuerpo ven está parado y se está desangrando lo acostamos y ya no hay más sangre entonces siempre tienen que acostar al paciente ven miren agua se está desangrando lo acostamos y ya el sangrado va a mermar el sangrado no es que se va a parar el sangrado pero el sangrado va a disminuir ya vemos esto por aquí entonces neumotórax acuestan a la persona evitan que el sangrado se aumente y que van a hacer van a ponerle el chest seal van a ponerle el chest seal sea uno uno de este modelo o uno de este modelo y que es lo que hace el chest seal muchachos el chest seal impide que el aire entre en la cavidad pleural y empiece a presionar el pulmón desinflado eso va a cerrar el hueco va a impedir que el aire entre y al mismo tiempo como tiene una pequeña valvulita va a permitir que el aire que está adentro en la cavidad pleural que no debería haber aire en la cavidad pleural que el aire salga con la sangre si me entienden entonces cuando el respire va a respirar el aire y al mismo tiempo va a salir el aire de la cavidad pleural con la sangre y eso es todo para aplicar este tipo de de objetos muchachos tienen que tener ciertos cursos para poder saber realmente que es lo que están haciendo ya tienen que tener una noción de anatomía también y bueno esto no es así que un youtuber les da un curso de parar sangrados y esas mierdas el mismo youtuber que no sabe ponerse un puto torniquete les va a dar ustedes un curso de parar sangrado muchachos no compren esos cursos esa gente es vendehumor hagan cursos con gente que realmente sabe que más tengo aquí más guantes esto la ficha medical avanzada que es una ficha medical avanzada esto ustedes lo van a llenar donde van a van a detallar los gestos de primeros auxilios que le aplicaron a la víctima donde están las heridas de la víctima van a el nombre las alergias que tiene la víctima el tipo de heridas que tiene los horarios donde le pusieron los torniquetes la la presión de sanguínea la presión la presión la frecuencia respiratoria el pulso todo eso y esto se lo van a entregar a los médicos cuando lleguen a evacuar a la persona esto para que sirve esto sirve para avanzar el trabajo de los médicos que los médicos ya sepan que es lo que se ha hecho sobre la víctima y creo que eso fue todo no tengo más mierdas aquí entonces muchachos consejos como mínimo en un en un kit de primeros auxilios vendaje compresivo chest seal un combat ghost y un torniquete eso es lo mínimo que tienen que llevar y con eso están bien bueno muchachos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado sígueme por un próximo video asígueme por un próximo video asígueme por un próximo video y